... ... Igresamos al último tramo de esta entrega de Calidad de Vida. Ataques de Pánico es el tema que viene desarrollando el doctor Pedro Bustelo. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Un gusto y una alegría estar acá en la mesa de trabajo de Calidad de Vida. No te dejo más porque hay consulta, y muy importante, de una televidente que está realmente angustiada. angustiada porque sufre ataques de pánico y de la mano de Movistar, para su plan un minuto, un peso, durante mediodía vamos a la consulta. Entonces, perfecto, señor director, acá ustedes la están viendo. Buen día, mi nombre es Marcela, desde adolescente tengo pánico, pero en mi embarazo del 2005 mi situación empeoró. Mi psiquiatra me mandó a DICE, donde pasé dos años en tratamiento, con paroxetina, clonotén y melatonina. No puedo regresar a mi trabajo porque mi cabeza no me lo permite. Ahora no tengo sociedad y no me atiendo con otro profesional por pánico. En el BPS me dieron el alta. ¿Quién me ayuda ahora? Es casi, yo diría, la dramática consulta que nos hace Marcela. Pedro, ¿cómo podemos ayudarla? Cómo no. ¿Quién la ayuda ahora? Nosotros la vamos a ayudar a Marcela, con mucho gusto. Yo antes de entrar al aire llamé por teléfono a la gerenta de la Fundación. Yo le pido, por favor, a Marcela que se comunique a los teléfonos de la Fundación, 403-4562 o 403-4563 o 408-4788. Ahí los tenemos en pantalla. Y se comunique con Silvana o Gabriela, cualquiera de las dos, son jerarcas de la Fundación. Y ellas van a tomar cuenta para solucionar el problema de Marcela. Lo que debe explicar el tema de Marcela, que ha tomado un medicamento que es el indicado, la paroxetina es lo mejor para el ataque de pánico, probablemente la calidad del medicamento, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos dicho en alguna oportunidad que no solo es importante el medicamento, sino su calidad, ¿verdad? La calidad consiste en la capacidad que tiene el medicamento para ser absorbido. Hablando técnicamente, eso se llama la biodisponibilidad, ¿verdad? del medicamento. Hay medicamentos en general, en Uruguay hay medicamentos buenos, ¿verdad? Por suerte, la industria farmacéutica nacional es una industria muy buena. Y la multinacional sin duda es excelente, ¿verdad? Pero a veces sucede que en alguna institución o alguna marca no funciona muy bien. Así que nosotros le garantizamos a Marcela que se va a curar. Seguramente usemos paroxetina de Jaiman, prexetín, la marca comercial. Y hago hincapié porque Jaiman es un laboratorio que exporta medicamentos y eso genera un control de calidad superior, ¿verdad? Así que ahí nosotros realmente le invitamos a Marcela que llame sin falta, hoy antes de las 4 de la tarde que le vamos a solucionar, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Pedro. Marcela, sabes entonces, la Fundación Casa Bajones te va a ayudar, va a estar de tu lado. Tenés que simplemente llamar telefónicamente a los números que recién salieron en pantalla. Pedro, seguimos con pánico. Cómo no, con mucho gusto. También quería comunicar a las personas que pueden meterse en la página web www.fundacioncasabajones.org y ahí tienen dos escalas, dos instrumentos que sirven, una para diagnosticar los ataques de pánico y otra para diagnosticar la depresión, que inclusive la leímos acá en el aire, ¿verdad? Recomendamos a las personas que tengan dudas a ver si están o no con ataques de pánico. Que se metan en la página, que hagan esa escala y que hagan la escala de depresión también, porque suele haber una asociación de patologías, ¿verdad? Los ataques de pánico están encuadrados dentro de lo que son los trastornos por ansiedad, pero están cabalgando, digamos, o muy vinculados a los trastornos del ánimo, fundamentalmente a la depresión, ¿verdad? Es muy probable que le dé positivo en la escala de ataques de pánico y que le dé positivo también en la escala de depresión, ¿verdad? Con respecto a los ataques de pánico, nosotros realmente hacemos hincapié de que son muchas, muchas las personas que están con estos temas y no consultan por vergüenza, ¿verdad? Por eso es que realmente nosotros hemos dedicado varios programas a esto y pensamos seguir un poquito más. El encuentro próximo seguramente hablemos de algún caso clínico en concreto para ilustrar más a la gente. Pero recuerden, los síntomas principales, que me gustaría repasarlos rápidamente, es decir, las personas tienen miedo al miedo, es decir, miedo a que les venga el ataque de pánico y los invalida, ¿verdad? Las personas habitualmente tienen miedo de morirse. También da la sensación de miedo de perder la razón. Las personas piensan que se están volviendo locos y eso es un miedo terrible. Otras veces tienen miedo a que les esté dando un ataque al corazón, ¿verdad? Las personas también sienten una cantidad de síntomas en su cuerpo que se tornan inmanejables, ¿verdad? Empezar a transpirar y de quedar con la ropa empapada, empezar a temblar, empezar a tener sacudidas, empezar a tener falta de aire, palpitaciones, por eso el temor a tener un infarto, etc. Yo creo que la semana que viene vamos a dedicarnos específicamente a ver cada uno de estos síntomas en detalle y además, si nos da el tiempo, a ver un caso clínico, ¿verdad? Pero realmente nos parecía muy importante darle este auxilio a esta chica Marcela y también un señor que nos escribió un mail. Otro televidente también le decimos que ha pedido mantener su anonimato con trastorno bipolar. Le decimos que le hemos dado la consulta que nos envió por correo electrónico a la producción. Ya la tiene el doctor Pedro Bustelo y se va a poner en contacto con usted para que obviamente lo auxilien y pueda la Fundación Casa Bajones atender de la mejor forma posible el trastorno que usted está sufriendo. Pedro, gracias por todo, gracias por tu presencia y gracias por la generosidad también de atender este tipo de consultas que nos hace la teleaudiencia. No, no, es la función de la Fundación, con mucho gusto. Hasta el martes y a ustedes, por supuesto, hasta mañana aquí en la tele, minutos antes de las 11, con el tema central de la semana. Gracias por vuestra compañía, la de todos los días, en todo el país y algo más. Hasta mañana.